En el momento que me encontraba sobre la puerta del garaje fui sorprendido por dos delincuentes que me apuntaron con arma de fuego, uno con una denominada chusa, esto que usan en la cárcel o que fabrican en la cárcel y me introdujeron en el dormitorio, me mataron y me revolveron toda la casa. Me pidieron plata que no tengo, le entregué lo que tenía la billetera con la documentación que luego otras personas me se acercaron, tenía la tarjeta de débito, tarjeta del Versa, el carnet de conducir, tarjeta azul de una Surán, que es de mi hijo y la tarjeta verde del Clio. ¿Usted vive con su hijo? Sí, 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 vivo con los dos chicos, pero estaban trabajando en ese momento y me sorprendieron, ya digo, adentro porque generalmente estoy en la vereda y siempre estoy, se puede decir, custodiado por los vecinos porque gracias a Dios tengo buenos vecinos y ellos permanentemente están mirando para la casa, los que estoy solos, pero justo me quedo adentro, creo que hace mucho tiempo no lo hacía, me quedo adentro y donde fui sorprendido. Y bueno. En un primer momento estos dos delincuentes cruzaron por su vereda y los saludaron, ¿esto es cierto? Sí, sí, pasaron, me dicen, buen día abuelo, hola, ¿qué tal? Le digo yo y después tuve la intuición de que algo raro parecía porque me di cuenta que uno de ellos llevaba la cara tapada y cuando me estoy levantando del sillón me engañaron con un revólver 38 y hace pasar al otro que tenía una chuza, como decía.